Discutamos México Periodistas de todas las corrientes de opinión En estas mesas de reflexión Se analizarán desde diferentes puntos de vista Los hechos que han delineado nuestra historia Desde la época precolombina Hasta nuestros días Discutamos México tendrá dos ejes centrales Uno histórico y otro temático Y tendrá una duración de 150 episodios En el eje histórico Se incluirán temas como las culturas prehispánicas La conquista, la independencia La reforma, la revolución Y el México moderno Mientras que en el temático Podremos ver y escuchar sobre novela Arquitectura, teatro, música E incluso gastronomía mexicana A partir del 25 de enero Discutamos México se transmitirá Todo el 2010 tres veces por semana En televisión, a través de 11TV Canal 22 y la red EduSat Y en radio Se escuchará en las frecuencias de radioeducación Del Instituto Mexicano de la Radio El Imer Y el sitio de internet Radio 2010 La programación y sus contenidos Se pueden consultar en el sitio de internet www.discutamosmexico.com ¿Qué? 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 ¿Ay? Gracias por ver el video.